Hola queridos millonarios. Luego del gran triunfo en la bombonera, en el cual River demostró quién manda en el fútbol argentino, los rumores sobre la pelea entre jugadores y cuerpo técnico volvió a levantar polvareda, pero el plantel volvió a demostrar que está muy unido, y Leandro Aliendro realizó un gesto espectacular con uno de los goleadores del Superclásico. Esos rumores sobre la turbulencia que estaba atravesando el equipo, fueron disipados una vez más por el presidente del club, Jorge Brito, quien respaldó a Martín de Michelis y sostuvo que la unión del grupo nunca se rompió. Otro de los hechos que demuestran que el plantel se mantiene muy fuerte internamente fue cuando compartieron en sus redes sociales que estaban todos juntos compartiendo un asado, en uno de los días libres que le había dado el técnico luego de obtener la victoria en la boca. Pero el dato llamativo de esas imágenes es que faltaba una de las figuras del Superclásico y autor del segundo gol, Enzo Díaz, que decidió irse a su pueblo a compartir tiempo con su familia. En la foto en la que se puede ver a los presentes se observa que Rodrigo Aliendro estaba con el celular en su mano derecha con la intención que se vea en la foto. En ese celular aparecía la imagen de Enzo Díaz, un gesto del excelente volante de River para que el lateral por izquierda y autor del segundo gol en la bombonera sea parte de la celebración por el importante triunfo conseguido. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, River! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Esta entrada se merece ser campeón! ¡En la buena vamos a estar! ¡En la mala mucho más! ¡Esta banda nunca te va a atorar! ¡Señores, yo soy del gachinero! ¡A River los sigo a donde vas! ¡No importa que ganes o pierdas! ¡En la buena vamos a estar! ¡Vamos, vamos, River! ¡Ponga huevo y corazón! ¡Esta entrada se merece ser campeón! ¡En la buena vamos a estar! ¡En la mala mucho más! ¡Señor, cuando nos dice primackio! ¡Dios aprendagos! ¡EstaUB tous nesta 90% a la noche!